Esto es para nosotros, ¿qué dicen? Oye, Patillo, lo que te dice tu sobrino Ayúdenme a cantarla Como no la tengo escrita, le voy a contar, señores A contar mi biografía, desde niño está esta parte Como no la tengo escrita, le voy a contar, señores A contar mi biografía, desde niño está esta parte Soy hijo de gente pobre, honrada y trabajadora Y así luchando la vida, me levantaron mis padres Soy hijo de gente pobre, honrada y trabajadora Y así luchando la vida, me levantaron mis padres Después salí a Rodote y Retifín, dejando sola mi tierra en Macaí Después salí a Rodote y Retifín, dejando sola mi tierra en Macaí No tengo plata, pero menos mal que ella cambió mi modo de vivir Que ella cambió mi modo de vivir No tengo plata, pero menos mal No tengo plata, pero menos mal que ella cambió mi modo de vivir Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con su trajecito viejo me hacía mis pantaloncitos Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con su trajecito viejo me hacía mis pantaloncitos Con su trajecito viejo me hacía mis pantaloncitos Y así me fue levantando, hasta que fui un hombrecito Ay, confiendo con su deber, pasando miles perfectos Y así me fue levantando, hasta que fui un hombrecito Y así es la vida y qué vamos a hacer Luchar y ser del buen corazón Y así es la vida y qué vamos a hacer Luchar y ser del buen corazón No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy lo que me ven, no se imaginan hoy lo que me ven Ni se imaginarán Y lo que falta Oye, Chelo ¡Oh, oh! ¡Mi compadre! ¡Ibani! ¡Oh, oh! ¡Ay! Aquí tienes un pupilo ¡Eh! 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 Chico, toca bonito que estás en tu tierra muchachos, les presento a Tico Vega, de Calamar Bolívar. ¡Eh! ¡Anda mi gente que se siente orgullosa de ser de aquí, de Calamar! ¡Eh! ¡Muchas gracias!